El Instituto Municipal del Deporte y la Asociación Estatal de Luchas Asociadas convocan a participar en la Eliminatoria Municipal Rumbo a la Olimpiada 2013, que se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto Estatal del Deporte el sábado 8 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Podrán participar todos los luchadores y entrenadores afiliados a la Asociación de Luchas. Las inscripciones están abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria y cierran el viernes 7 de diciembre. Las categorías van desde los 12 y hasta los 20 años de edad e incluye la rama femenil, de los 14 a los 17 años, además de la categoría promocional para menores de 12 años. Se podrá competir en los estilos libre y grecorromano. Cada participante tendrá que pagar una cuota de 70 pesos. Para mayor información, comunicarse con el presidente de la Asociación Estatal de Luchas Asociadas, Alan Borunda, al celular 111-4591. Gracias. Gracias. Gracias.